Hola a todas, a todos, a todes, quienes nos ven, nos escuchan, al público que tenemos aquí. ¡Haga ruido el público que está aquí! Estamos en el primer aniversario de Sonidos Entre Morras, en el marco de los 11 años del trabajo de música híbrida. Una felicitación enorme a Orlando Carseco, y pues por hospedar a Sonidos Entre Morras, por ser uno de los promotores también de este espacio. Y por supuesto, no podíamos no festejar el primer aniversario en la Casa de Sonidos Entre Morras, que ha sido La Clandestina. Entonces, muchísimas gracias a Perla, que la tuvimos ahora acá, y a La Clandestina por ser este espacio que nos ha dado una casita de Sonidos Entre Morras. Y para festejar este primer aniversario, pero también para comenzar una tercera temporada en este año, este año se viene bien intenso, muchachas. Vienen muchas cosas, muchas sorpresas, mucho trabajo entre mujeres, mucha red, mucha colectividad. Me siento muy contenta y muy acompañada con estas grandes mujeres que ahora comparten esta mesa. Y pues no voy a decir mucho yo sobre ellas. Como saben, yo soy Merari Piera. Este es el primer programa de Sonidos Entre Morras, música híbrida, aniversarios, festejos. Les voy a dar la palabra a quienes nos acompañan en esta mesa para que se presenten. Y presenten también cuál ha sido su trabajo dentro de los escenarios musicales y sobre todo en función de la importancia de hablar de las mujeres. Hola, yo soy Adriana Grandes, antropóloga sexual. Actualmente colaboro con un grupo de otras cinco compañeras en un programa que tenemos que se llama Amazonas de Hierro por Reactor 105 en Radio Pública. En el cual precisamente nos estamos dando la tarea de estar presentando el trabajo de mujeres en la escena del rock, pero en realidad música urbana, música alternativa. No solamente con las músicas, las músicas son las principales, pero en realidad toda la red que se forma alrededor de la industria. Y para que sea posible esta escena, que son fotógrafas, rock managers, managers, booking, periodistas, comunicólogas, etc. Si se me olvida alguna profesión, ustedes disculpen, pero en realidad van ahí todas. Y un trabajo que es muy importante que lo empecemos a mostrar, junto como con otros programas que ya existen, porque normalmente está siendo invisilizado o no se conoce o hay varias cosas que lo atraviesan. Y bueno, aparte tengo otro programa que es Cultura Metalera, que ahí nos dedicamos al análisis académico de estudios sobre geo y metal. Contro otros proyectos del seminario de estudios sobre geo y metal, diplomado de antropología del rock. Y bueno, y actualmente que ando desarrollando una investigación sobre el post-work en la ciudad. Y bueno, entonces andamos colaborando. Muchas gracias Maralí, un gusto estar con ustedes. Hola, yo soy Karina Cabrera. En la actualidad tengo un proyecto que se llama Sonoridad MX, donde realizo también el mapa de músicas mexicanas, donde gestiono una serie de acciones que buscan visibilizar una escena, la actual, pero trabajando también hacia el pasado, trabajando con pensación histórica, reuniendo a personas que trabajan en la investigación, en el desarrollo. Yo soy periodista musical, también soy comunicóloga, pero con una especialización ya en periodismo musical y periodismo de datos, que ha servido precisamente para generar una serie de estudios que van desde los lanzamientos anuales, tanto sencillos como discos, pero principalmente creo que el trabajo que se conoce más es el de festivales mexicanos, el de brecha de género en festivales mexicanos, donde realizó un análisis profundo a partir de los datos duros de lo que se está realizando y lo que está pasando en la actualidad en estos festivales, donde las mujeres no tienen injerencia o no tienen presencia, que nos ha llevado a reunirnos en una serie de acciones que tienen que ver con medios de comunicación, con periodistas, con académicas, con personas interesadas, por ejemplo, en gestionar una ley de paridad aquí en México, que también es parte de los proyectos del 2024, que se vienen gestionando desde el 2023, y esperemos que pasen cosas lindísimas con ese proyecto. También soy una especie de pegamento entre arte, activismo, desarrollo de diversas escenas, porque yo no considero que esté en una escena musical, sino una escena general, que son las mujeres, y al mismo tiempo estoy tratando de enlazar esta escena que yo registro en el mapa de músicas mexicanas con todas las que escribimos, con todas las que realizamos investigación, con todas las que estamos gestionando un registro fotográfico de textos, de libros, de todas las áreas donde se pueda hacer un registro, precisamente para localizar y focalizar nuestra historia a las mujeres en la música y posicionarlas en un lugar completamente distinto al que se ha registrado en proyectos anteriores. Eso es a grandes rasgos, porque en realidad, justo platicaba con Adriana, siempre estamos de quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y te vas encontrando a más músicas y más mujeres realizando esto, y terminas queriendo unir a todo el mundo en montones de comunidades, pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que sucede en su honoridad de Medellín. Hola, soy Perla, de aquí de Clandestina. Pues en la parte de la investigación musical me he clavado más como en análisis del rockabilly, y de los personajes que hacen como la escena de rockabilly mexicana, se puede decir de alguna manera, pero también pues en la gestión de eventos aquí mismo en Clandestina, en la vinculación de diferentes proyectos, y pues en el diseño de las actividades que aquí se gestionan. Más o menos, eso es lo que hago. Que es un montón, Perla, ¿eh? O sea, pareciera poco, pero es un montón. Llevar un espacio, hospedarnos, ¿no? Hacernos sentir seguras, también es una chamba muy fuerte y muy significativa. Para la escena musical. Bueno, yo soy Merarit Viera, ya saben, soy conductora de música híbrida, de música híbrida de Sonidos Entre Morras, y reportera de música híbrida. Me la paso diciéndole a Orlando, ya, dame mi tarjetón, no manches. Bueno, y estoy súper contenta de poder también contarles que participo en algunas colectivas aquí con las compañeras, con Karina, con Adriana, con Karina dobleteamos chamba, ¿no? Estamos trabajando con la iniciativa de la Ley de Paridad de Género, que también ya viene pensándose. Y justo aquí en La Clande fue como la primera reunión donde empezamos como a echarle, diríamos, hierbitas al caldero para ver qué pasaba. Y pues, estén pendientes, porque ese va a ser un tema también transversal con Sonidos Entre Morras este año. Y, pues, muy felizmente también con Adriana y con Karina, que además fue quien, la mujer puente que nos empezó a unir a todas, pues, en otra colectiva de mujeres periodistas, académicas y quienes trabajamos en general cuestiones de mujeres y música. Y con Perla, también estamos en un grupo de estudio de investigación de música, cultura y juventudes, desde el Seminario de Investigación en Juventud. Ella es integrante del grupo y estoy muy contenta, pues, también de que participamos todas de alguna manera. Por eso decía redes, colectividad, aquí nos enredamos, nos desenredamos y nos volvemos a juntar. Y nos juntamos. Como sabes, soy investigadora, he trabajado en este tema de mujeres, primero en el pan rock, en el rock, y después en diferentes escenarios. Lo que más me interesa es ver la correlación entre los feminismos y la música y ver cómo se van transformando los escenarios. Y por ahí va a ir este conversatorio. Antes de continuar, pues, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una rola que cada una de nosotras hemos elegido. Continuamos. Estos sonidos entre morras, música híbrida, tercera temporada. Haciendo esto por si mañana me muero sin mensajes ocultos y mi lápiz bien sincero con los ojos de Munra me duele bajo la piel aún no soy lo que quiero pero lo tengo todo no sé si lo merezco amor por mi familia y este fue un siniestro perdóname mi niña si eres mejor que el resto nacimos concentrados como Miguel en el texto no logras verme estoy levantando el vuelo ni detenerme ya no muerto el anzuelo voy por los cables mis pies en el suelo ignoro todo lo que me hace mal saberlo lejos de la mierda sigo manejando el juego tengo raíces fuertes son los cimientos voy por los cables despegando el suelo voy por los cables estoy tocando el cielo emocionalmente hecha una mierda no dije tu culpa pero tensaste la cuerda cargué la catapulta tú le apuntaste a mis tierras que nadie tiene la culpa tu deslealtad de mierda sabes que tengo un arsenal y hermanos que te disparan contigo no hizo falta te escupes solo en la cara por eso traes el karma con la deuda bien marcada que me quieres contar que yo no haya contado no hay traigo en mi lugar vas a salir lastimado barras pa' reventar toda la mierda que has hablado yo prefiero callar esperar el beat del Zion tú me puedes juzgar no has subido mis peldaños me siento tan ligera y entre más pasan los años sacando lo mejor más fuerte nacen los daños la gloria en tu honor sabes padre lo que hablamos nos mantenemos dignos responsables de los actos el karma que me juzga y los números exactos mis besos se hacen caros porque disciplino andando yo porque disciplino andando yo tengo esta escritura mijo no llegas al rango no llegas a este vuelo sabes de que estoy hablando la inspiración me toma me levita del trefango no se hacer otra cosa por el centro de Gómez solo hablando y caminando porque disciplino andando yo los cascos activando la mente se está ocupando escribo sobre el viento llego a casa me preguntan dónde ando en mi cuarto haciendo rap ah no escuchas eso entonces retumba el pop y acelero el proceso yo y acelero el proceso voy por los cables mis pies en el suelo voy por los cables estoy tocando el cielo voy por los cables mis pies en el suelo yo estoy tocando el cielo estoy tocando el cielo estoy tocando el cielo Música y mía Estamos de vuelta Pues seguimos aquí en La Clandestina Festejando el primer aniversario de Sonidos Entre Morras En el marco de los 11 años de música híbrida También estamos muy contentas Y el tema, como ya pudieron ir dando seguimiento A este inicio de conversación A esta presentación que cada una de estas mujeres Y también yo hemos hecho Pues es Mujeres al Frente Sabemos que Mujeres al Frente no es algo nuevo Lleva una historia, tiene un proceso Incluso dentro de los escenarios musicales Entonces podríamos remontar Hasta, no sé, el movimiento Riot O mil cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesa saber Es para ustedes ¿Qué significa esto de las Mujeres al Frente? ¿Y cómo ha incursionado esto en su chamba? ¿En su trabajo? ¿En su intención también política Dentro de su propio trabajo Pues en algunos casos más claros Como periodistas En otros casos como gestoras Como autoras culturales En mi caso como en la academia ¿Cómo contar y compartir un poco esta experiencia Para ustedes ¿Qué ha sido el pensar, el hacer posible Esta idea de Mujeres al Frente en los escenarios musicales? Pues mira, desde la experiencia justo con Amazonas de Hierro Que en realidad este proyecto lo propone Jimena Cabrera Y nos sumamos cinco más y un sexto Que es ahí el productor En realidad para mí era darme cuenta De que hay muchas mujeres estando en los escenarios Bueno, atrás de los escenarios ¿A qué me refiero? Hay mucha chamba de muchas mujeres Que están atrás y que no se ve Que no se sabe Y que en algunos casos Sí es intencional no mostrarse Y justo dentro de la experiencia que tengo haciendo Bueno, estando en varios escenarios Estando en la música Yendo como espectadora Como siguiendo una escena Además Hay siempre un papel asignado O sea, las mujeres un cierto rol por género Entonces, muchas veces El trabajo de la mujer O de las que van es O eres la novia O eres la grupi O eres la que carga las chamarras O eres la que les pasa solamente las aguas Pero uno tiene esa presencia ¿No? Pareciera que ese trabajo Es invisibilizado Uno no pareciera lo es Y desde ahí Desde esa experiencia personal Y llevándola ya a una cuestión profesional De estarla mostrando en radio Hay una necesidad importante Estar mostrando todo este trabajo Hay un montón de bandas Que se están haciendo solamente mujeres De diferentes géneros También un poco más en el rock O música alternativa O urbana Y mi experiencia Como investigación Dentro del pospón Siempre están como hombres al frente Y tal vez Quieran o no quieran Hacerlo intencional Pero hay toda una cultura Que se viene arrastrando De que sean ellos Los que están al frente Entonces De repente hubo una Y hay un montón de morras Que también Están produciendo Haciendo Creando su música Y cuando empiezan A buscar un espacio Entonces les empiezan Pero tú por qué Pero entonces Si sabes tocar Pero nosotros Ya llevábamos tiempo Entonces no es justo Que tú llegues Nada más un mes Y ya te den un espacio Si no tienes que hacer carrera Y esto Lo he visto En diferentes ámbitos Entonces Desde ahí Era importante Y es importante Empezando con esa primicia Hay muchas atrás Muchas otras Es estar mostrando Y dar esta dignificación De este talento De este esfuerzo Y de todo lo que se hace También normalmente En las escenas musicales Ves a la mujer participando Ya sea grabando Redes sociales y demás Pero no se le da Como ese crédito Pareciera como Ah, es cualquier cosa Y en realidad Termina siendo también Un hecho muy importante De difusión Entonces Una es esta Impulsar estos espacios Aparte de paridad Autónomos Y espacios Seguros Y equitativos ¿No? Donde cada acción Que se esté haciendo Se sume Se cuenta Y se logra el crédito A quien lo esté Haciendo Y Pues es que En realidad Lo comentaba también Con Karina Cabrera En otros Ayer Que fue otra Ponencia como De cine O sea En todos lados Es Si eres mujer Tienes que seguir Luchando por el espacio Y que te dejen decir Las cosas como Las quieres decir Y Pues No está padre ¿No? Solamente por una cuestión De género Ya encuentras una primera Limitante Entonces Desde ahí Es la importancia Al menos en mi caso De estar mostrando Este trabajo De mujeres Al frente Para mí Ha sido un proceso Que va acompañado De mi proceso personal Siempre me tocó ser La única mujer En medios de comunicación La única mujer En el equipo La que tenía que estar Gestionando pues Desde su presencia En el mismo espacio Defenderlo Hasta estar buscando La propuesta Estar tratando de proponer Y de colocar A las mujeres En la agenda Me llevó muchísimos años Estar en esta discusión Y en esta pelea Y sobre todo Cuando no tienes Todavía la voz O no estás posicionada En un medio Que te permita Precisamente Tener esa injerencia En la agenda Pero pues bueno Me fui dando cuenta Que conforme yo iba subiendo También me seguían negando La posibilidad De colocar el tema En la agenda Incluso siendo gerente Me fue imposible Colocar el tema En la agenda A menos que realizar Hay una serie de acciones Para evadir La imposición La idea De mujeres Al frente A mí me parece Súper fundamental Sobre todo Para quienes nos desarrollamos Desde el movimiento Riot Gear Con esa referencia Pero a mí me llevó En mi propio proceso A trasladarlo A precisamente La idea De mujeres al centro Y esto tiene que ver Con primero Ocupar el espacio público Ocupar los espacios Que serían mujeres Al frente Que es lo que Al menos en mi Forma de investigar Y de desarrollar Sonoridad MX Está fundamentada En estas dos ideas Lo que significa Estar ocupando espacios Lo que significa Gestionar estos espacios Cómo desarrollar Dar herramientas A las otras Para poder ocupar Estos espacios Y luego empezar A hablar Desde nuestra narrativa Que sería para mí Lo que significa Mujeres al centro ¿Qué nos tiene el centro? Pues nuestras narrativas Lo que nos atraviesa La forma que investigamos La forma en la que Ciertos cánones De investigación De desarrollo De la música Los géneros musicales Cómo se establecen Ciertos parámetros Precisamente Para hablar Desde otra voz Que no sea precisamente La nuestra Cuando ponemos Nuestra voz al centro Todo cambia Desde la forma Cómo nos comunicamos Cómo nos investigamos Cómo nos vamos Gestionando Nuestros propios espacios Cómo vamos Estableciendo Nuestros enlaces Con lo que no Encontramos a veces Que es parte Del desarrollo De sonoridad MX En la parte de formación Porque tengo Dos partes Divididas Una es la de la información Generar datos Generar información Desarrollar enlaces Donde nos podamos encontrar Donde hay investigación Pero la parte De la formación Tiene que ver Con empezar A llenar Esos huecos Agujeros históricos Agujeros En las listas De reproducción En los escenarios En la programación musical En los espacios Que ocupamos Incluso Como investigadoras Como académicas Como periodistas Como mujeres Que estamos tratando De gestionar El enlace Con todas Nuestras historias Y pues Todas estas historias Tienen un cierto Posicionamiento Que se va modificando Es más Lo que yo hacía Hace cinco años Con sonoridad Es tan distinto De lo que hago En la actualidad Que habla también De mis procesos personales De mis posicionamientos Políticos De mis posicionamientos Como feministas Mis posicionamientos Como activistas Y eso Pues se va moviendo Entre esas dos cosas Entre mujeres al frente Y mujeres al centro Y luego Y empezar a hablar También desde Desde los otros lugares Que yo no quiero Considerar Minorías Que sería El caso De las disidencias Sino más bien Poblaciones invisibilizadas Y cómo Se te va Van creando dimensiones A través de Lo que dicen Mujeres al centro Y de repente Observas hacia abajo Y hacia arriba Y de repente Notas que Hay más cosas Que tienes que hablar Hay más cosas Que tienes que hablar Yo le llamo Mi proyecto Nunca es suficiente Y alguien me dijo Eso es El síndrome De la impostora En realidad Es que cuando yo Hago una acción De repente Noto que tengo Que hacer Otras 15 más Porque es necesario Hacer más investigaciones Es necesario Relacionarme Con más personas Es necesario Hacer más acciones Colectivas Nunca En verdad Nunca es suficiente Y lo platicamos Hace ratito Cuando llegamos A la plática De Orlando Y aparece un libro Y de repente Todo el mundo Tenemos que Buscar la referencia Porque ya nos dijo Algo y un dato No llegaron No estaban Nos habló De las mujeres En el corrido mexicano Y las dos así Anotado Vamos a buscar Esa referencia Y siempre nos pasa eso Cuando empezamos A buscarnos Nos ubicamos Primero al frente Y empezamos A hacer investigación Y de repente Pasamos al centro Y luego Vamos hacia abajo Y luego hacia arriba Al menos eso Es lo que me pasa A mí en mi desarrollo En sonoridades Y sé que les pasa A ustedes también Nunca se nos acaba La referencia Apenas Y a mí me sucede No es que esté Descubriendo una escena Es que abrió una puerta Y había un chorro De gente que no conocía Y que me están llevando A muchos lugares Al centro Al frente Arriba Abajo A múltiples dimensiones Y eso A mí me mantiene Tan entretenida Que no creo aburrirme No creo aburrirme De lo que estoy haciendo Más bien No encuentro el tiempo Para hacer todo lo que quiero hacer Y todos los mirar un poco ¿No? Así como Espérenme Ay espérenme Espérenme vida Pues Para mí tiene que ver mucho Con las genealogías A mí sí Me gusta como Hacer esa revisión histórica De la presencia De las mujeres No solo en la música También en las letras En En el cine Entonces Voltear a ver Y que tenemos Como una historia Eso es bien importante Porque a veces No se lee así ¿No? O sea Se nos considera Como parte de la humanidad Y que ya estamos ya ¿No? Pero ¿Qué hicimos Durante esos años Donde no se nos mencionaba? Entonces A mí me parece Como fundamental Esta revisión Histórica Que hacen muchos Autoras Y rescatarnos ¿No? Entonces Pues sí me paso Escuchando como Mucha música De otras épocas Y Pues me gusta ¿No? Me gusta entender Como esas referencias Para entender Qué es lo que estamos Haciendo ahora Y cuáles son Si hay avances En el discurso Si no los hay Si Cómo estamos Habitando el mundo ¿No? Desde esas mujeres Hasta ahora Porque parece que sí Es mucho tiempo Y que puede haber Muchísimas diferencias Pero a veces No son tantas ¿No? Y ya dentro De clandestina Pues el espacio Físicamente Es muy pequeño Y al ser un espacio Independiente Y autogestivo Pues le damos Cabida a estos Proyectos Que están comenzando Entonces Es como algo Irónico Porque si tenemos Proyectos Que realmente Realmente apenas Están comenzando Pero también A mujeres Que ya han venido Que ya tienen Un trabajo consolidado Que ya tienen Discos Que ya tienen Que están en plataformas Y que vienen aquí A presentar su trabajo Porque el espacio También se presta Para dinámicas Más íntimas De plática Este Y no esta parte De el escenario Allá arriba Y la gente acá Y esa barrera Que hay de repente En los escenarios Ni tú te acergas Como público Ni yo me acerco Como artista Y aquí se rompe Como eso Más bien Si nos gusta Que haya ese diálogo Entre quienes escuchan Y quienes cantan Entonces Pues han venido Proyectos Muy bellos Lamentablemente También hacer Personas Que tampoco Se conocen tanto Hemos tenido Artistas Que no tienen público Que llegan dos personas O que de plano No llega nadie Y eso también Es bien difícil Porque te das cuenta Que pese a que ya están En plataformas O que apenas Están iniciando Su carrera Esta brecha Que hay Este techo de cristal Que también se ha configurado Impide Que su trabajo Se vaya conociendo Entonces Lo que hemos hecho Son como Traer a diferentes artistas Ya sean Que hagan performance Que sean músicas Poetas Y juntarlas En un mismo evento Para sumar Como a la actividad Hacer como una jornada musical Y eso ha traído Como buenas conexiones Compas que se vuelven amigas Banda que logra Trabajar juntas Entonces Eso también Me parece Que es muy importante Que se establecen En este tipo de espacios Que en espacios Tal vez más grandes O en festivales Pues no serán Entonces Para mí eso también Es bien importante O sea Como la revisión histórica Pero también las redes Que vamos tejiendo Durante Pues en esta época Que nos corresponde Muchas gracias La verdad Es que yo las estaba Escuchando Y creo que Se expresa claramente Cómo lo personal Es político ¿No? Y cómo Nuestra Nuestros actos Nuestras decisiones Dentro también De nuestras prácticas Profesionales Pero también Políticas ¿No? Están atravesadas Con nuestras propias Experiencias de vida Porque te escuchaba Karina Y yo decía Sí, pues a mí Creo que también Mi trabajo Ha estado Sumamente vinculado Con mi propia experiencia En los escenarios musicales Porque yo antes De ser investigadora Tocaba en una banda De panropia en Tijuana Y cuando entré A estudiar la maestría O sea Siempre lo he dicho ¿No? Ha sido como Entrecruzado un poco Como mi propia trayectoria Dentro de los feminismos Dentro de la música Y dentro de la academia Porque Yo empecé Estudié filosofía Pero siempre Como súper pensando En dónde están las mujeres Dentro de la historia De la filosofía Porque Nada más tenemos Clases vinculadas Con Hegel Marx Y con puros vatos ¿No? Y las morras ¿Dónde están? Y luego al mismo tiempo Empiezo a tocar Y empiezo a asistir A los escenarios Allá en Tijuana En la frontera Y pues Solo había una banda De mujeres Que se llamaba Vaginas Suicidas Que ahí está la vocalista Está Miri La vocalista De Vaginas Suicidas Era la única banda De morras Por ahí A principios De los 2000 2002 2003 Cuando nosotras Estábamos en la escena Y entonces Claro Esa ausencia Pero también El llegar al escenario Yo soy bajista Llegar al escenario Con un bajo Y que todo el mundo Me dijera Como No, no lo cargues Y tú ¿Tú quién eres? Eres la novia ¿De quién? ¿No? La que yo En el imaginario Eres la que va a cuidar La chamar Entonces claro Yo empiezo A darme cuenta De la importancia Que era hablar De nuestra chamba De nuestros obstáculos Y también De nuestras luchas Dentro de la escena ¿No? Y a la par Pues también Andaba ahí Con los feminismos Estos cruces Que son Políticos Cotidianos Que tienen que ver Con nuestras vidas Creo Producen cambios Producen transformaciones En nosotras Y también En nuestras redes En nuestras acciones Y por supuesto Nunca es suficiente Yo estoy de acuerdo Con esto ¿No? Porque uno hace una cosita Y luego salen Como mil más Porque la verdad Es que el patriarcado Híjole Como el capitalismo Elástico Se acomoda Se reacomodan O se envuelve Nos vende camisetas Que dicen feministas Acá ¿No? Por todos lados Pero sigue habiendo Un montón de violencia En este país Nos seguimos enterando De cosas así Que dices En serio En este momento Sigue pasando esto ¿No? Sigue habiendo un vato O sigue habiendo Una empresa O sigue habiendo Una política Que de alguna u otra manera Subyuga Subaja Invisibiliza La chamba De las mujeres Y de las disidencias ¿No? O sea En ese sentido También estoy De acuerdo Que es Hay que pensar En inclusión Inclusión Todo el tiempo Y que estamos En un momento En el que Las transformaciones Vienen desde nosotras Desde nosotres Y que no podemos Como ahora Hacernos de la vista gorda Y de eso Vamos a hablar En esta última En este último momento De este programa Y de este festejo Pero antes Vamos a escuchar Una rolita Y estamos En sonidos entre morras Y se va a un aniversario Música No puedo sacarme tu olor Hay que dolor Hay que olorar Tu sabor Espero que no Te quedes con rencor Ya sabes que lo mío Es tu amor Hoy te fuiste Y llueve tristemente La rima rima Con el nombre Del día jueves Y con el día Que te vi que era Número nueve Y milagrosamente Calla nieve No te olvides de mi nombre Sara Bebé Ay como me duele Todo a vos me huele Dejaste Tus aromas tan crueles Por eso yo Por eso yo Por eso yo 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 Tuve que quemar La cama Tuve que quemar La sabana Tuve que quemar La almohada Tuve que quemar La foto de mi mamá Na 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 Tuve que prender fuego El balcón Tuve que quemar La cúpula Del congreso De la nación Yo Tuve que quemar El messenger Tuve que quemar Todo el ayer Y el hace ayer Tuve que prender el gas Tuve que flotar El balcón El de atrás Tuve que quemar La planta Tuve que quemar La planta Tuve que quemar Quiero quemar Quiero quemar Quiero quemar Quiero quemar Tengo que quemar Tengo que quemar Todo lo que Dejaste perfumado Quemo 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 Y los labios Me muerdo Esto parece el infierno Voy a quemar mi cuaderno No tiene sentido lo que escribo No tiene sentido lo que digo Voy a quemarme Lo tengo decidido Sigo 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 Si consigo Quiero quemarme contigo Tuve que quemar Tuve que quemar Tuve que quemar Yo tuve que quemar 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 A mi amigo Tuve que quemar A los expertos Que me quisieron tratar Tuve que quemar Tuve que quemar Tuve que quemar Tuve que quemar Déjate tu desodorante, aprieto sale el líquido que me hace recordarte Me parte la mente, pongo el encendedor y le doy fuerte Quemo, 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 olor a muerte Quemo la mala suerte de no tenerte, ay que mala suerte la de no tenerte Que mala suerte, que mala suerte, olor a muerte, olor a muerte Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar la cortina Tuve que quemar a los tipos con gomina, tuve que quemar a todas las minas Tuve que quemar la lámpara, tuve que quemar este amor que me desampara Tuve que quemar las preguntas, como donde y para que se inventó el amor Para quemarte, para quemarte, para quemarte Tuve que quemar, voy a quemar, tuve que quemar, voy a quemar Tengo que quemar, voy a quemar, tengo que quemar, voy a quemar Tengo que quemar los parlantes, tengo que quemar el tiempo diamante, los diamantes Tengo que quemar el micrófono, tengo que quemar para no llamarte más el teléfono Tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así que vamos al unísono Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte Vengan a quemar, tuve que quemar, tuve que quemar Tengo que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar Voy a quemar y no, no te olvides de mi nombre No te olvides de mi nombre, Sara F No te olvides de tu nombre, no te olvides de su nombre Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar Sonidos entre morras, primer aniversario Estamos súper, súper felices Y bueno, nos quedamos como con un tema candente Yo sentí así como, ahí va, ahí va la leña al fuego, ¿no? Con esto, pero una de las cosas que a mí más me ha interesado Y que me ha estado dando vueltas, la cosa que incluso se ha convertido ahora En mi tema de investigación Que es feminismo y música, ¿no? O sea, cómo la música es una forma de expresarnos Los escenarios, son una forma de expresión Son un espacio importante Pero también como una herramienta política Y cómo pensar que estos actos políticos Porque, a ver, cuando hablamos de mujeres al frente O como tú lo comentabas, que vienen las mujeres al centro Cuando hablamos de las disidencias Cuando hablamos de esto que no se habla O de que de repente pareciera que está ahí Pero no está, ¿no? Como las, o sea, todas las bandas de mujeres que existen Y que están invisibilizadas No solo en México, sino a nivel internacional Bueno Para mí, cuando una morra se sube al escenario Yo me quedan a finales de los noventas A mediados de los noventas Es un acto político, ¿no? El cuerpo de las mujeres en los espacios públicos Ya son un acto político Porque ya transgrede la norma de género Y eso ya genera procesos de transformación en la escena Estamos en un momento muy, muy claro Donde los feminismos están en todos lados Yo hasta sospecho y tengo miedo De que en algún momento Hay una despolitización de la propia palabra De los feministas De el feminismo Los feminismos Porque luego, pues, también, ¿no? Porque patriarcado, capitalismo, como les decía Se lo traga todo El Estado, también Entonces, bueno Pensando en nuestra chamba Pensando en lo que a nosotras nos interesa transformar Cambiar dentro de los escenarios musicales ¿Qué piensan ustedes? ¿O cómo piensan que han cambiado? ¿Qué hemos ganado? Pero también, ¿qué nos queda? En este Ya me estoy robando tu frase de nunca es suficiente ¿No? Pero, ¿qué necesitamos hacer más? ¿Qué hemos ganado? Yo creo que hemos ganado mucho Pero no significa que Que, o sea, el patriarcado no se ha caído, pues ¿No? Va a caer, va a caer ¿Ah? Pero, no sé Me gustaría pensar O sea, yo ya ahorita de braille Ya estoy hablando y pensando al mismo tiempo Pero me gustaría escuchar a ustedes Si han reflexionado sobre esto ¿Qué piensan? Pues, ¿qué va? ¿Va? Ahora vamos a empezar con Pérez ¡Sí! ¡Sí! Vamos a empezar con Pérez Para esta pregunta ¡Ah! Pues, pienso en muchas cosas, ¿no? Así, de pronto me llegaron a la cabeza muchas cosas Porque, pues, primero Yo no estoy muy de acuerdo con esta frase El patriarcado se va a caer, ¿no? Porque, pues, más arte de magia, ¿no? No se cae por sí mismo Está bastante bien cimentado, ¿no? Y lo estamos tirando La cosa es que, pues, está fuertemente cimentado Entonces, mientras le estamos pegando al muro de un lado Del otro lado ya le están construyendo otras cosas Porque, efectivamente, el feminismo ya cayó en una Las palabras que se usan para hablar del feminismo Sí han caído en un borramiento político muy fuerte Entonces, tanto que personas que creemos que están politizadas Resulta que no lo están, ¿no? Entonces, creo que en muchas escenas musicales No estamos pisando el mismo suelo, pues, ¿no? Entonces, siento que hay unas Que el hip hop puede ser, tal vez, un poco más crítico Que lo que están haciendo algunas rockeras, ¿no? O que incluso las mismas compañeras que hacen son Tienen también como otra visión política A las compañeras que pueden generar otros géneros musicales Que tocan otras cosas Entonces, sí hay como... Aunque se nombren feministas, pues, ¿no? O sea, es como... Yo creo que ahí hay unas problemáticas serias Que el feminismo no ha alcanzado tampoco a tocar Porque nos cruzan muchas otras cosas, ¿no? Nos cruza la violencia Nos cruza el capital La clase, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un tema como muy, muy complejo Y sin duda ha sido creyendo Que lo único que puede cambiar esto es la cultura Y cómo estas prácticas culturales Las vamos modificando Para crear otra cosa, ¿no? Porque, en serio, sigo yendo a las tocadas Y seguimos siendo las mismas tres morras De hace algunos años, ¿no? O sea, tampoco veo como una gran diferencia Entonces, sí creo que es todavía un trabajo muy, muy duro Porque aquí se han hecho también conversatorios, ¿no? Y se centran también en la misma violencia hacia el cuerpo Que sí que la hay, que la existe Y que lamentablemente sigue existiendo Pero también hay muchas otras violencias que nos cruzan, ¿no? El robo intelectual La apropiación de nuestro trabajo Este, etcétera, ¿no? O sea, que tampoco son cosas que hablamos Y que también hay muchos discos de mujeres Que tal vez fueron grabadas Y que se quedaron en una caja Porque a un güey no le gustó algo Que hizo una morra O por muchas cuestiones Y que ahí se quedan, ¿no? Que son, pues, violencias sistémicas Que ahí están Y que también nos están manteniendo A que todavía la lucha sea más complicada, ¿no? Entonces, sí creo que nos faltó Un chingo, pues, ¿no? Eso, creo Justo creo que lo que nos plantea Perla Es súper potente Porque yo justo pensaba Es que el feminismo no es una herramienta planadora Como es tan subjetivo Y involucra procesos tan personales Que no es que lleguemos todas al mismo punto A mí me pasó cuando empecé sonoridad Que inmediatamente llegué con el puño en alto Y decía, todo está mal Y conforme fueran avanzando los años Dije, bueno, les estoy diciendo Todo está mal Pero no les estoy dando herramientas Entonces tengo que crear herramientas Para que estemos, a lo mejor, hablando desde el mismo lugar Esta semana alguien en una red social me ha comentado No es que este es el siglo de las mujeres Y hay que escuchar Escuchar no es suficiente Tienes que hacer un montón de procesos Para empezar a romper Cómo se ha escuchado a las mujeres anteriormente Que ha permeado Que surjan sencillos O que no surjan sencillos O que alguien dentro de sus herramientas De investigación decida No voy a hablar de este proyecto Porque no hizo el proceso Que llevaría hasta el final Que sería grabar un disco Y entonces ya lo eliminé de mi investigación Porque esos elementos De la estructura patriarcal Inmersa en la industria escográfica Dicen que no eres exitosa Que no eres mencionable o nombrable Precisamente porque no cumpliste ese siglo Cuando el mismo sistema Impide la realización de esas grabaciones Entonces hay que plantearnos Una serie de herramientas Que no estén desde esa idea Del feminismo a plana todo Y empezamos todo a Ya vamos a surgir como plantitas Y todas a hablar desde el mismo sistema Porque recibimos el mismo sol Y pues no, no funciona así Hay un montón de procesos Que a lo mejor no se quieren realizar Y lo platicamos mucho En espacios colectivos O de colectivas Ahí la diferencia El espacio colectivo Y de colectiva Ya tiene un posicionamiento ¿Qué sucede cuando no tenemos Esa herramienta O esas herramientas para nombrar O no estamos dispuestos A realizar un proceso Porque nos rompe la estructura Y yo lo he platicado Con muchas amigas en colectivas Es que fulanita no quiere hacer esto Y no quiere nombrarse desde aquí Porque bueno En cuanto te empiezas a nombrar Y empiezas a cuestionar todo a tu alrededor Se te puede hacer muy difícil Habitar un espacio Hay quienes tenemos que salirnos De todas las estructuras Para empezar a hacer lo que queremos Y decirlo y nombrarlo Desde donde queremos Pero en esta sensación Del feminismo aplanador Pues no lo logramos Porque tenemos que realizar diálogos Desde diferentes lugares Tenemos que hacer negociaciones Y entablar conversaciones A lo mejor muy incómodas Desde diferentes posturas Posicionamientos Desde diferentes lugares Y sobre todo siendo muy amables Con el proceso de las otras Que a lo mejor no van a querer realizar Y las que llevan un proceso más avanzado Que a lo mejor que uno Pues también tienen esta sensación De Híjole No estás posicionándote bien Estás siendo muy tibia O sucede mucho Entonces Creo que Yo siempre planteo esto Hay que ser bien amables Con el proceso de las otras Así como uno también Tiene que ser bien amable Con su proceso Pero yo creo que es bien importante Dejar de contemplar hacia afuera Me pasa mucho también Cuando empiezo a hacer investigaciones O voy a presentar datos Siempre me plantean A los hombres primero Y es que van a hacer esto Y van a hacer aquello Y nos pasa mucho Cuando nos salimos De la burbuja feminista Que notamos todavía Las violencias Y sentimos que No estamos avanzando en nada En realidad Parece que no avanzamos en nada Yo no empecé a transformar Esta visión Que era muy Me desamparaba mucho Y me frustraba mucho Cuando salía de la burbuja feminista Y más bien empecé a notar Quienes empiezan a incorporarse A la burbuja feminista Y desde dónde empiezan a hablar Y qué procesos están realizando Y cómo están planteando ahora Su forma de ver el mundo Es más Cómo están planteando sus canciones Cómo están planteando Lo que están diciendo Cómo están planteando Su posicionamiento en el escenario A lo mejor no va a ser político Exclásito Pero sí va a haber Un posicionamiento diferente Entonces cuando dejamos de ver Todo esto Que no está cambiando A lo mejor Pero empezamos a ver Quiénes incorporamos Empieza a cambiar también La manera en que nos empezamos A relacionar con las otras Y empezamos a querer desarrollar Creo que la parte colectiva Se empieza a transformar A partir de eso Que no es el feminismo aplanador Sino el feminismo Que empieza a dar herramientas A las otras Para observar el mundo Y cuestionarlo Desde cómo lo cuestionas Y desde dónde Empiezas a cuestionarlo Precisamente a partir De las herramientas Que te brindan las otras Porque el feminismo Es un proceso comunitario Es un proceso individual Obviamente empieza desde ahí Pero cuando se empieza A volver comunitario Empieza a dar herramientas Bellísimas a las otras Para construir Desarrollar Relacionarnos Y empezamos a construir Estas redes Que bueno Aquí nos tienen cuatro personas Hablando Pero pertenecemos A un montón de redes Y creo que esa es la parte Que va modificando Lo que sucede Dentro de la burbuja Feminista Mientras lo que vemos Afuera Nos está transformando A lo mejor En realidad Yo he aprendido Bastante De ustedes En diferentes Conversaciones Pláticas Y acciones Y también Creo que una primera Acción política Es justo cuando Reconocemos Que lo acaba De mencionar Merali Cuando reconocemos Que desde los procesos Personales Se van mezclando Con las acciones Políticas Y yo creo que Ese cambio de pensamiento Es uno de los más importantes Con lo que hay que estar Cambiando la estructura Patriarca Está reconociendo Que va inmerso En la parte profesional O política O posturas Va inmerso Lo personal Porque algo Nos atraviesa Y a mí también Me ha atravesado Y en el último año Es cuando Más me he involucrado Con redes de mujeres Y ha sido Para mí Ha sido fructífero Y yo sé Que falta mucho trabajo Pero en realidad Yo me enfocaría Lo que ya se está Construyendo Y se sigue Construyendo En algún otro espacio Que coincidía Igual con Karina Que era música Era Con el evento De cliteraria Era Salías tan contenta De ver tantas Expresiones Femeninas Diversas Y demás Que nos preguntábamos ¿Esto existía antes? ¿O no lo conocíamos? ¿No? Entonces Desde ahí Creo que está haciendo Un posicionamiento Político muy fuerte Estamos creando Redes muy fuertes En la marcha Del año pasado Estoy esperando De este año La marcha del año pasado A mí me conmovía mucho Ver tantas mujeres Juntas Y marchando Y gritando Y unidas Y organizadas Aunque no te conocieras Había una gran organización ¿No? Y lo que más me impactaba Era la reacción De los que no están De acuerdo De las Losles Porque también hay De los que No estén de acuerdo Y decía Claro Estamos en buen camino Porque hay que seguirnos Reuniendo Yo cada vez que subo Publicaciones En pro De Redes Femeninas De decidencias Y demás Veo las reacciones Y digo Ah, voy bien Porque se están molestando ¿No? No tiene tanta reacción Entonces siguen molestando ¿No? Entonces yo creo Y ayer Concluía Que En otra cosa Lo importante Creo que es Seguir fortaleciendo Y que tiene que ver Con estas ideas De mujeres al frente Y al centro Y de al lado Y de todos lados Seguir fortaleciendo La toma de medios De producción Ayer Esto que hace Esta perla De tomar el espacio Y de hacerlo Y demás Y aparte Espacios seguros Para mujeres Es urgente Esa parte personal Es la que más Me brincó En este último año De vivirla Los espacios Que están mostrando Para mujeres Es urgente Seguirlos Reproduciendo ¿No? Y creando Que ahí está La gran diferencia Y una de las Son acciones Muy pequeñas Pero Enormes De cuando tú Ya reconoces Que espacios Para en este caso De música Puedes ir Y ver Y disfrutar Y estar Libres de violencia Entonces Sé que falta mucho Sé que va a ser Un gran trabajo Y ayer Por ejemplo Reconociendo La historia De diferentes Ámbitos Donde las mujeres Se juntan Luchan Pelean Los movimientos Es impresionante Cómo no cambian Las temáticas Que ha habido Un avance Pero que dices Tenemos que seguirlo Haciendo Es triste Si dices Pero por qué Pero por qué Tendría que estar peleando O sea Si es injusto Pero tampoco Creo que lo tengamos Que hacer Y creo que Desde un posicionamiento Individual O político Se puede llevar A lo A lo colectivo Entonces Seguir en los escenarios Seguir apoyando Porque es cierto Que El acceso Para las mujeres Hacia producir Hacia grabar Hacia Mostrarte Está mal Limitado Porque Te cruzaste Estas cuestiones Que ya han explicado Ya es de clase Economía De cultura De género Pero entonces Hay que visibilizarlas Por eso el trabajo De consonoridad Y sumarnos De No porque no tengas Un disco No significa Que no hay que hacer Un registro De lo que estés teniendo Entonces Estar rompiendo Estas estructuras Estar cambiando Estas ideas De lo que ya está impuesto Yo creo que están siendo Pasos agigantados Y lo que más Creo Que está siendo fuerte Para estas redes Es seguirnos juntando Lo que No podemos dejar De hacer Es que nos segreguen Si no entre más redes Hagamos Yo sé que En el Inter Hay mujeres Hombres Y compañeras Que no van a estar De acuerdo Pero también es entender Sus procesos La amabilidad Pero va a haber Una mínima acción Que nos va a juntar Tal vez es visibilizar No vamos a tener Tal vez el mismo Posicionamiento político Pero va a haber Una pequeña acción Con la que sí Nos vamos a poder Poner de acuerdo Entonces Con esas pequeñas acciones Amarrarnos Porque son pequeños En grandes Y yo creo que Desde Estas redes Si las seguimos fomentando Es lo que Políticamente Nos va a seguir Haciendo más fuerte Qué bonito Escucharlas Pues justamente Actos micropolíticos Este conversatorio Sonidos entre morras Sonoridad Parecieran Pequeños actos Pero al final Todos juntes Todas juntas Es un gran acto ¿No? Yo sí Creo que tenemos Un panorama Triste Desolador ¿No? Pero también creo que Pues no dejarnos Aplastar por ese panorama Sino más bien Que eso sea Como algo que nos inyecta Para Para querer transformarlo Recordar que nosotras Pues somos Personas Agentes Que podemos cambiar La realidad Y que nuestros Pequeños actos De alguna manera Aunque estemos De un lado ¿No? Pues allá ir a otra A darle del otro lado Y hacer ahí una fractura ¿No? Este Creo que Que estamos en un momento Yo Nada más Algo que me quedaba pensando También ya ven Que fui con Que me tocó Encontrármelas En este evento De literaria Y que luego estuvimos También en el evento De Elis La Marqueta La Marqueta Y Ya existían Eventos así ¿No? O sea Orlando Tiene un registro De histeria femenina Desde el 2011 Estábamos haciendo ya Eventos de mujeres Acá Y antes Ya había otros O sea Y nos podríamos ir Estaría muy lindo Es más Creo que es una muy buena tarea Hacer un registro Desde Hacer un registro Una genealogía De estos eventos Hechos por Y para mujeres En México Ay sí Qué buena Ven Como así juntas Hay que hacerla De aquí salen las cosas Bien así Nos está saliendo Un mito de la emoción Este Ya había ¿No? Estoy segurísima Y seguramente Tera Estrada Tendrá algunos registros ¿No? Y podríamos ahí Hacer algo colectivo Muy lindo Hay que hacerlo Es necesario Seguir visibilizando eso Lo que sí es que Ahora son más visibles ¿Qué los ha hecho más visibles? Yo pienso que nosotras Nosotras Todas las redes Y mujeres produciendo Mujeres estando Al frente al centro En todos lados En los medios Y eso es lo que lo ha hecho Más presente Entonces No es suficiente Tenemos mucha chamba aún Y por eso Pues empezamos Una tercera temporada De Sonidos entre morras Una temporada muy tejida Con sonoridad Con Amazonas de hierro Con la clande Y con otras mujeres Que están Pues haciendo estos actos Que son micro Y grandes Y macro Políticos Y que pues No nos cansamos A veces nos cansamos Un poquito Nos paramos Respiramos Y seguimos Entonces No se pierdan Esta temporada Tendremos a muchas mujeres Que tienen mucho que contar Pero también muchas reflexiones De cómo seguir luchando Y cómo seguir Estando juntas Juntes Sonidos entre morras Sonidos entre morras Tercera temporada Felicidades a música híbrida Onceavo aniversario Y pues Aquí estamos Todos ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.